Eres un estrella Eres un estrella aquí en mi corazón Yo estaré siempre a tu lado Desprecias del calor de mi amor Yo seré pobre de corazón Eres un estrella aquí en mi corazón Yo estaré siempre a tu lado Desprecias del calor de mi amor Yo seré pobre de corazón Yo estaré en los carnavales Con parza de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros Con mis cholitas lunarejas Yo estaré en los carnavales Con parza de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros Con mis cholitas lunarejas ¡Sale Dios! ¡Así quería verte lunareja! ¡Ya la vuelvo! A pesar de todo yo no pierdo nada Ya me voy negra de mi alma Mataste con tus falsedades Márchate lejos de mi vida A pesar de todo yo no pierdo nada Ya me voy negra de todo yo no pierdo nada Ya me voy negra de mi alma Márchate con tus falsedades Márchate lejos de mi vida Márchate lejos de mi vida Yo estaré en los carnavales Con parza de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros Con mis cholitas lunarejas Yo estaré en los carnavales Con parza de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros Con mis cholitas lunarejas ¡Ven a por rociana alba! Quiero verte lejos de mi vida ¡Tají! Tropiezos tuve con mis sentimientos, comprensión no supiste darme Mi destino es ser prisionero al lado de tus falsedades Tropiezos tuve con mis sentimientos, comprensión no supiste darme Mi destino es ser prisionero al lado de tus falsedades Yo estaré en los carnavales, comparsa de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros con mis cholitas lunarejas Yo estaré en los carnavales, comparsa de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros con mis cholitas lunarejas De esa carnaval Soy prisionero de tu amor Yo estaré en los carnavales, comparsa de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros con mis cholitas lunarejas Yo estaré en los carnavales, comparsa de mis ilusiones Acompañado por mis compañeros con mis cholitas lunarejas